qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre crisis nodal así es amigos el día de antier o sea el día viernes estuvo presentando en folklore si no me equivoco algo así se pronuncia obviamente no sé inglés y no sé pronunciarlo bien ustedes corríjanme ahí cómo se llama lo interesante es que fue el concierto del día viernes amigos en el cual ángela no quería entrar al escenario y no es porque no quería entrar al escenario simplemente ella menciona que ella andaba normalita con su ropa tranquis así como cuando anda en su casa es como cuando andamos nosotros en nuestra casa que traemos una camiseta de un hermano de una hermana cualquier cosita pues ella menciona que traía un suéter de su esposo que obviamente no andaba cambiada ella tal con su ropa presentable obvio ya que obviamente también hay mucha gente que critica y critica las cosas sin saber pero a continuación les voy a mostrar algunos vídeos para que vean o sea ahí se puede ver realmente el amor que le tienen a cristian ángela a los dos juntos el amor que le tienen porque cristian dedicó unas palabras a su esposa que si no quería pasar a saludar y el público literalmente amigos lo pidió a gritos así es lo pidió a gritos que ángela entrar al escenario a saludar y pues claramente cantaron una parte de una canción a continuación les voy a mostrar para que vean y escuchen muy bien la situación y bueno amigos este evento como les comentaba fue del día viernes que obviamente ella compartió en la noche holis también puso cristian me sacó a cantar y traía puesto un suéter que le robé todo grosero por eso es la razón de que ángela no quería cantar en ese concierto incluso a continuación les voy a mostrar el vídeo también pues ella comparte pero bueno amo como lo quieran en fort lord y pues aquí está el vídeo que se los voy a dejar pues tal como es para que lo vean el apoyo pero sobre todo también cómo estaban gritando para que saliera ángela en el escenario el amor que le tienen a continuación también les voy a dejar todos los vídeos para que vean muy bien cómo estuvieron literalmente gritando incluso cristian solamente le dijo a su esposa ángela que si no quería pasar a saludar al público a continuación les dejo todos los vídeos no quieren pasar a saludar mami y la y y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno amigos, en la manera en la que le habla, no quieres pasar a saludar mami, algo completamente bonito, pero también obviamente bastante raro para un concierto, ¿no? Ya que obviamente cuando una persona le habla así a su pareja, pues obviamente es como en privado, ¿no? Son cosas muy diferentes, pero la verdad que bonito que a pesar de que Ángela no estaba cambiada, Cristian literalmente le pidió de favor que entrara al escenario. Ahí es cuando realmente le tienes amor a tu pareja, a tu esposa, ya que obviamente hay personas que no les gusta, como por ejemplo, que miren a sus parejas no arreglados tal como decentemente, pues para una ocasión, como un concierto que es una ocasión muy importante, Pero pues obviamente Cristian nos da lo importante, es el amor que le tiene, como pudimos ver Ángela también aclaró por qué situación, ella no quería salir al escenario y es que traía un suéter de su esposo, nada más se lo puso así para estar acompañando a su esposo atrás en el escenario, pero pues al final entró al escenario. Pero díganme ustedes qué es lo que opinan a todo esto, recuerden que el día de ayer también estuve activando eso de los super chats o eso de los de gracias, de donaciones, una persona me lo comentó y dije por qué no activarlo. Yo le agradezco a las personas que lo hagan, por ejemplo, ayer en la madrugada también me hizo una donación de 10 dólares una persona y le agradezco de todo corazón, así sean 5, 1 dólar, lo que sea, yo les agradezco porque obviamente no lo hago con el afán de que me donen, simplemente las personas que puedan, que quieran y tengan pues la manera y si gustan que lo hagan, yo se los agradezco de todo corazón. Ya saben, yo siempre estaré pendiente aquí compartiéndoles lo más nuevo, la información. Si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo. nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido. Adiós.